Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 72, del 1 al 7. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo, y justicia los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres, y aplaste al opresor. Que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días, y abundancia de paz hasta que no haya luna. Sólo si has experimentado el vivir en un país en que el Estado es corrupto y el gobierno de la ley ha fracasado, puedes apreciar la bendición de un buen gobierno. El gran Rey que se muestra en estos versículos lleva la justicia social a los pobres y marginados. Versículos 2 al 4. La economía mejora por la buena administración de los recursos, y la profunda confianza que es necesaria entre la gente para el comercio. Versículos 3 y 6 y 7. Dios es un Dios a quien le importan profundamente estas cosas, pero el encabezado dice que este es un Salmo de Salomón, e incluso él, hijo de David, se convirtió en un opresor de su pueblo. Ver Primerares Reyes 12.4. Por eso, el Salmo nos incita a pensar en un rey mejor que el que el mejor gobierno haya producido jamás. Señor, concede que el curso de este mundo sea ordenado de forma tan pacífica por tu gobierno, que tu pueblo pueda servirte con gozo en toda tu piedadosa quietud. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller, que el Señor les bendiga.